Buenos días, vamos a iniciar, nos toca ver todos los cambios sociales que se van a suscitar En el siglo XIX, probablemente gracias a todos los cambios políticos que existieron Creo que el siglo XIX ya entró con un cambio social importante El hecho de que la independencia de nuestro país la haya hecho un grupo específico Que es este grupo de los criollos que nosotros denominaríamos como el nacionalismo criollo Esto ya es un cambio social Si recuerdan cuando hablamos, hace como un mes, bueno ya no sé cuándo Hablábamos de que en la colonia hubo un cambio muy importante en España Cuando se establece en 1713 más o menos esta nueva dinastía que es la dinastía Borbón Esta dinastía Borbón, por supuesto, va a proponer cambios muy importantes Que probablemente hayan sido las causas internas de la independencia de México Son más liberales, la gente es más abierta, no son tan conservadores como sería la dinastía Habsburgo Que había gobernado por tantos tiempos España Entonces, cuando estas ideas llegan, cuando estos cambios se establecen Pues la sociedad también cambia Y esto probablemente con las leyes borbónicas que se establecieron Que lastimaron terriblemente al criollo en específico Bueno, a lo mejor aquí empieza este nacionalismo Este nacionalismo criollo que lo que habla es de estar enojados De haber sido siempre relegados a un segundo plano Y seguramente esto es lo que nos va a llevar a la independencia Entonces, el siglo XIX ya inicia con un cambio totalmente diferente Y estos son los que van a provocar este movimiento independentista en nuestro país Hay una búsqueda de la identidad Una búsqueda de la identidad que realmente nos ha costado mucho encontrarla Pero tenemos una idea un poco entelequia Que es esto como de una ilusión que manejamos De lo que sería Lo único que nos unía en esta identidad Pues sería mucho lo religioso y a lo mejor el coraje de España Pero estos son los hombres, estas son las mujeres Que se van a enfrentar al siglo XIX Y que van a proponer este nuevo cambio social importantísimo en nuestro país Para ellos el nacionalismo empieza junto con esta idea de patriotismo Esto lo dice mucho un historiador americano que se apellida Bradin Que él hace un estudio muy concienzudo de esta época Y analiza sobre todo los partidos políticos Y las ideas de nacionalismo que aparecen Entonces, el nacionalismo es este, digamos, coraje O esta desazón de depender de un país extranjero Pero también aparece un pequeño patriotismo O sea, es el amor que tienes hacia tu patria Entonces, no quieres verla lastimada O sojuzgada por uno extranjero Entonces, como que se empiezan a unir estas dos ideas Y si hablamos de estas ideas liberales Que se inician en el siglo XIX Lo tenemos que entender perfectamente bien Porque si no, estas mujeres no hubieran participado Si el siglo XIX hubiera seguido igual de controlado Como existía en la época de la colonia Todavía en el siglo XVIII Estas señoras que fueron unas paladinas De la independencia de nuestro país No hubiera podido aparecer Yo creo, sinceramente, bueno, he leído algunos libros Por ejemplo, hay un libro muy padre De Sara Serkovich Que habla de las esposas de los presidentes Bueno, yo sí creo que estas mujeres Fueron o se les permitió O participaron en el movimiento Con sus ideas liberales Porque sus parejas también eran liberales Porque ya hay otra sociedad Estas mujeres, a lo mejor fueron cinco No importa, las que hayan sido Hay muchas que yo creo que no conocemos Ellas son, bueno, las más conocidas Doña Josefa, Leona Vicario Que es la que está en el centro Y la otra es Gertrudis Bocanegra Estas mujeres, hay una señora Lazarín Que la verdad no encontré su foto para ponerla Pero hay muchas Y hay muchas anónimas Que participaron en un grupo muy importante Que se llamó el Grupo de los Guadalupes Probablemente a ellas se les dejaba Este encargo de ser como las emisarias O las espías Ellas guardaban dentro de su ropa Pues muchas veces hasta las armas Los mapas, todas las indicaciones Pero claro, es la mujer del pueblo Que de alguna manera es más libre Que la mujer que tiene una clase alta Más restringida Entonces, hay mucha participación Y la verdad creo Que esto es por los cambios Que se vienen dando del siglo XVIII Se da la independencia Y todas estas personas De alguna u otra manera Que participaron Van a crear o van a establecer Después de once años terribles de lucha Un nuevo México Un México que es lo que nosotros conocemos Como México independiente Este México que no es Mesoamérica Pero tampoco es México colonial Es un nuevo México Es este México liberal Es este México independiente Es este México que va a proponerse En el siglo XIX ¿Por qué no somos ni uno ni otro? Porque nosotros Yo creo que nos identificamos En la actualidad Más con el colonial Que con lo mesoamericano Pero no quiere decir esto Que nuestra sociedad No va a estar compuesta de los dos Hay un sincretismo Y este sincretismo Es lo que va a crear Una nueva raza Una nueva nación Que se va a llamar México Que no tiene nada que ver Ni con Cuauhtémoc Pero tampoco tiene nada que ver Con Cortés Es una nueva nación Y esta es la sociedad propositiva Que los hombres Con el nacionalismo criollo Que las mujeres Con su participación liberal Van a crear Por supuesto Van a aparecer Con mil y doscientos problemas Como es nuestro país Normalmente Los primeros años Fueron años De guerras Y de un caos continuo Probablemente Como lo explicó La maestra Pornoi Por no tener Una idea Específica De lo que queríamos Que fuera esta nación Estos grupos Que se van a enfrentar Son los que crean La sociedad En nuestro país Creo que no hay Grupo blanco Grupo y grupo negro Grupo bueno Y grupo malo Son grupos Que se van a establecer O asociaciones Que se van a establecer Siguiendo los ideales O siguiendo Lo que cada uno De ellos considera Que es lo mejor Para México No poniéndoles Estafetas de bueno y malo Sino Es esta búsqueda En el error Y el acierto Que se va a dar A lo largo del siglo XIX Obviamente Esto es lo que va a caracterizar A la sociedad Es una sociedad Nueva Que está apareciendo Que está emergiendo Y va a emerger En un mundo Pues totalmente De caos Que Lo podríamos sintetizar Tan fácil Como En los primeros años De nuestra Independencia O sea Hacia el año De 1854 Tuvimos 54 presidentes 54 presidentes Once veces Subió Santana Tuvimos Tres Constituciones Dos repúblicas Bueno Tres Un imperio Una república Federal Que es la que menos dura Y luego Una república central Que nos llevaron A tener Mil caos Mil problemas Mil luchas Pérdida del territorio Todo lo que quieran Pero Esta sociedad Que está emergiendo Con todos estos problemas Obviamente Van a tratar De tomar Lo bueno O lo que les conviene De cada lado Esta inestabilidad Va a crear Una clase social Muy padre Que se llaman Los bandidos Esto La gente Vive del bandidaje Es una clase ¿Por qué vive del bandidaje? Hay tanta inestabilidad Aquí Que bueno Pues me aprovecho ¿No? O no tengo Nada de que O cómo vivir Por eso Se establece Una etapa De autoconsumo La gente Empieza a dejar De Producir De trabajar De hacer todo Porque de todas maneras Llegan y me lo roban Entonces Bueno Pues consumo O produzco Lo que me voy a comer Entonces Este es el México Al que nos vamos a enfrentar Con problemas Todos O sea Todos ¿Verdad? Es un estado independiente Que realmente No sabe Cómo va A nacer Es un conjunto Heterogéneo Unido Por una experiencia religiosa Y una experiencia histórica Que nos llevó A esta batalla Solo Una minoría Habla castellano Son 600 mil muertos Se calcula Hubo Durante La guerra Y esta cantidad Es como Más o menos La mitad De la fuerza Del trabajo Entonces Quiere decir Que quedaron Muchos niños Y probablemente Mucha gente mayor Que no podía hacer Este trabajo bruto Se anhela La unión Y la justicia Para todas las clases Que obviamente Los grupos Entran a la guerra De independencia Pensando Como va a decir ahorita José María Luis Mora Que El establecerlo En la constitución Se iba a dar Fácil Y esto no fue cierto Este Hay una falta de identidad Que yo pienso Que esto es Una cosa Muy terrible En nuestro país Si recordamos La sociedad Estaba dividida En muchos Empezando por Los peninsulares Los criollos Los mestizos Esto La identidad Que se manejaba En México O en la Nueva España Era por el lugar De nacimiento No por el lugar Que querías O que te daba trabajo Había Muy poco Patriotismo Entonces Nos cuesta Mucho trabajo Buscar Esta identidad Y la falta De unión Bueno Que quieren Que les diga Desgraciadamente Yo creo que Todavía no la tenemos Esta unión Por eso hace Que se dividan En tantos partidos políticos Y por eso hace Que haya tantas luchas ¿Quién me va a unir? No me va a unir México Porque no tengo Esa identidad No tengo Esa nacionalismo No tengo Esa idea De México Como nación Tengo la idea De un grupo Político Que está Empezando a emerger Y a luchar Por lo que ellos Consideran Que es lo que Debería de ser México Entonces Las uniones En lugar de ser En una nación Va a ser A través De unos personajes Extraordinarios Que aparecen En esta época Que se llaman Los caudillos Esta es La identificación Esta es La unión Estos Lo vamos a ver A todo lo largo Del siglo XIX Y hasta en la revolución Por eso Las etapas Se dividen Edad O era De Santana Era de Juárez Y era de Porfirio Díaz ¿No? Cada quien Va a tener Sus ideales Y esto es Lo que O esta es La unión Que va a haber En nuestro país ¿Cómo estaba Comprendida La sociedad? Bueno, pues La sociedad Va a tener Cambios Porque obviamente Los va a haber Sí A lo mejor De costumbres A lo mejor De moda A lo mejor Somos más liberales Pero En lo interno Al principio De la independencia No lo va A existir Obvia Sigue habiendo La misma situación Económica De división Sigue existiendo Las divisiones Raciales Y por supuesto Las divisiones De clase Aquí Ahorita Vamos a ir Viendo Cada uno De los grupos Que van a aparecer Y ustedes Me van a decir Si se parece O no se parece A lo que hablamos La semana O hace mucho Respecto A la sociedad De la colonia Aquí es lo que Yo les decía De José Luis De José María Luis Mora José María Luis Mora Es un hombre Extraordinario En México Es el padre Del liberalismo Es sacerdote Que a mí eso me encanta Pero sin embargo Él es uno De los hombres Más liberales Por eso En este En este Pensamiento liberal Que tiene En este pensamiento Jurídico Que es lo que tiene En su cabeza Piensa Que con el solo Hecho De que las leyes Que se dan En la constitución Del 24 Obviamente Esto favorecerá A la justicia Y a la A que se eviten La división De clases Obviamente No fue así Hay una desigualdad De fortunas Hay un abismo Entre la opulencia De algunos Y la extrema Progresa De otros Hay prejuicios Raciales Terribles Terribles Hay una forma De opresión A los desvalidos Como El peonaje Que todavía Siguió existiendo Por muchísimo tiempo La leva Que ahorita Vamos a hablar De ello El trabajo Obligatorio Este Estos Esta forma De trabajar Era Obviamente Muy Pues un poco Semiservil O sea Era como Esclavitud Pero claro Le dábamos Otro título Pero la verdad La verdad Es que La gente Por ejemplo En los peonajes Que eran Estos trabajos Que tenían Que realizar Durante todo el día Se les pagaba Una bicoca Y a veces Muchas veces No se les pagaba Porque preferían Vivir ahí A cambio de Pues un mendrugo De pan Y un techo Porque no tenían Nada Entonces Cuando termina La independencia Muchos grupos Se quedan Totalmente Desamparados Y estos Estos grupos Desamparados O estos grupos Que realmente Tenían tanta necesidad Son los que van a ser Propicios Para estos Trabajos Obligatorios Y Pues obviamente Muchas veces Abusivos El ejército Creo que La gente Que trabajó En el ejército Fue Las personas Que más se vieron Favorecidas Porque Hubo tantas luchas Tantas luchas Y tantas guerras Que estos Levantamientos Redituaban Un ascenso En su Carrera militar Muchos No eran Militares Muchos O algunos Eran militares Que venían De la milicia Que se había establecido En la Nueva España Y continúan Con esto El recibir ascensos Por haber hecho Una Espléndida Batalla Propiciaba La creación De muchísimos Oficiales Oficiales Que traen Consigo El hacer Uniformes Vestuarios Tener Mulas Alimento Obviamente Esto cuesta Si ustedes Ven Aquí Estos son Los Los Uniformes Que usaban En la época De Santana Digamos Hasta 1854 Realmente Son Muy bonitos Y Muy vistosos Copiando Por supuesto Mucho La Moda De los Europeos Entonces Pero A pesar de que Teníamos muchos Oficiales Había escasez De soldados ¿Por qué? Porque cuando Termina la guerra Bueno, pues Ya dijimos Que se murieron Muchísimos Pero además Saben Que ir a la guerra Es difícil La gente Perdió Todo O lo poco Que tenía Y hasta ahorita No han sido Retribuidos Entonces No hay soldados Entonces Después de 1850 Va a haber Una reducción Muy importante Fíjense La cantidad De gente Que teníamos En el ejército 75 mil Se va a reducir A 30 mil Esto Es bueno Es bueno Y es malo Como siempre ¿Qué pasa Con los 45 mil Que se quedaron Sin trabajo? ¿Sí? Entonces Hay otro problema Hay un desempleo Gente que sabe Usar las armas Gente que sabe Estar en el ejército Vamos a tener Más caudillos O vamos a tener Más problemas Y la tropa Estaba Establecida Por lo que nosotros Contentemos Como la leva ¿Qué es la leva? Bueno La leva Es conseguir Individuos Para llenar Esto que les decía yo Los reemplazos Del ejército Mexicano Que dejó La guerra De independencia ¿Cómo los voy A invitar? ¿Verdad? Obviamente Había una Pues una Concientización De los nuevos Ciudadanos Los nuevos Ciudadanos Ya no quieren Arriesgar su vida Los nuevos Ciudadanos Ya saben Que es un riesgo Esta profesión Y que después De la guerra Siguen igual O peor Entonces Hay muchísimas Penalidades Un soldado Como él Por favor Volvamos a ver Los vestuarios ¿Sí? Está mal comido Mal dormido Muchísimas veces No se les pagaba Los sueldos Eran bajos Cuando se les llegaba El sueldo Pues muchas veces No llegaban A donde tenía Que llegar O porque se perdía O porque se lo robaban O por lo que ustedes quieran Entonces Obviamente Además Siempre son Trastados Pues como La leva ¿No? Así Entonces La gente Pues la verdad La verdad No estaba tan convencida De ir Si nosotros Vemos Vean por favor Los uniformes Y vean por favor Los uniformes Vean sus pies ¿Sí? Obviamente Esta gente Por eso nosotros No teníamos Un ejército Profesional Nosotros tenemos Un ejército De la leva ¿Sí? Hubo un decreto Que se dio En 1824 Una vez que se estableció La constitución Este decreto Establecía Que para Normalizar La Que llegara La leva Al ejército Cada Estado Podía Determinar Lo que Él Que consideraba Lógico O lo que Él consideraba Oportuno Para que una Persona Pudiera llegar A ser parte De la leva Entonces A mí me da Mucha risa Porque Muchas veces Este Mandaban A los tramposos A los que estaban En la cárcel Los que robaban Porque claro De esa manera El Estado Se deshacía De los malandrines Y claro Probablemente El gobernador En turno Podía controlar Mejor el Estado No quiere decir Que mandaba A los más adecuados O los que tenían Las cualidades Para ser Un militar Sino Mandaban A la escoria Que pena De los estados No siempre Fue lo mismo Pero Era la manera De Deshacerse De esta gente Que no querían Que estuvieran Dentro de su Estado Entonces El artículo 30 Puede ser Un decreto Maravilloso Pero cada Estado Lo implementa Como mejor Le parecía Y entonces Esto Se deshicieron De muchos vicios Pregunto yo Entonces ¿Cómo era el ejército? Ok Bueno Entonces Esto es Lo que se proponía Estos Este es el ejército Que fue con Santana A luchar Como lo vieron Con Ana Este A Texas Y luego Es el ejército Que se va a enfrentar Al ejército De Estados Unidos Y nos enfrentamos Al de España Cuando nos enfrentamos Al de España Estábamos un poquito mejor Pero Este es nuestro ejército Este es nuestro ejército Entonces El mestizaje Pues obviamente También fue muy favorecido Por la guerra No necesito explicar Por qué ¿Verdad? Es una mezcladora social La gente se movilizó La gente Andaba de un lugar A otro Y esto Propició Que hubiera Un mestizaje Mayor Probablemente Que el que se había Suscitado Durante la colonia Precisamente Esto es Lo que va a hacer Que Indios Y Mestizos Mejoraran En su condición Porque Bueno Dejaron de ser Indios Entonces En este mestizaje Pudieron Ocupar Un lugar Más alto En el ejército La promoción Dependió Del valor Y de la destreza Física No De que Si eras indio Si eras ranchero Si eras mestizo O si eras Alta para atrás Esto Le da Una Una apertura Liberal Para que Este grupo Social Que se está Conformando Esto Le permita Ir Homogenizando Nos cuesta Mucho trabajo Todavía no somos Pero Poco a poco Se va A empezar A hacer ¿Cómo vivían Los campesinos? Porque esta es La otra clase social Los campesinos Que eran Los campesinos Indígenas Eran Numerosísimos ¿Sí? No tuvieron La igualdad Legal Porque pues Digo Ya sabemos Cómo se dio ¿Verdad? Por el contrario Los privo De los instrumentos Jurídicos Especiales Que los protegían Anteriormente Tenían Esta protección De lo que serían Los pueblos indios En muchísimas Ocasiones Estas comunidades Estas comunas Protegían A esto mismo Cuando todos Somos iguales Anta la ley Pues Ya se Podrán imaginar Que estos Eran los más Lastimados Además Eran los más Ignorantes No conocían Las leyes No sabían Yo sinceramente Creo Que Muy poca gente Estaba así Convencida Convencida De lo que es La independencia A lo mejor Al final De la independencia Sí Pero cuando empieza ¿Qué tanto? Por eso El movimiento social Es tan importante ¿Cuántas veces No hemos sabido Que un movimiento Como estos La independencia La revolución La que me quieran Decir Aparecen por ideales Políticos O ideológicos Pero se convierten En un movimiento social Sobre todo En nuestro país Donde tenemos Esta división social Tan terrible A mí ¿Qué me importa Contra quién Voy a pelear Si probablemente Eso Me reproduzca O me propicie Para mí Una mejoría Por eso Hay esta desunión Entonces Esto le pasa Al campesinado Además Es presa fácil De cualquier gente Yo te atraigo Te despojo De tu tierra Te quito Tu tierra Te doy un préstamo Insignificante Y ellos son Los que más Van a empezar A padecer Luego Son recontratados Y entonces Por eso Viven En Situación Poservil Hubo una clase media Increíblemente Es México Creo que Sobre todo En la sociedad Somos una sociedad De contraste Increíblemente Maravillosa Y creo que aquí Es donde va a empezar A funcionar De una manera Más Estratificada Entonces Aumentó notablemente Claro Se convierte Poco a poco En el eje De la vida Política El campesino No La leva Tampoco Estas son las gentes Que van a empezar A ser Los políticos La vida En México Sobre todo En el primer Digamos La primera mitad Del siglo XIX Gira alrededor De la política Bueno A lo mejor Después también Pero gira Alrededor De la política O eres centralista O eres federalista O estás con Santana O estás en contra De Santana Quieres una República centralista Entonces Vete por la Constitución Del 35 Quieres una República federal Vete por acá Entonces Esto es Exactamente Lo que le va a pasar A la clase media ¿Quiénes son Esta clase Que se llama La mesocracia Quiere decir La mesocracia Es cuando la clase media Es la que controla ¿Sí? Esto es lo que van a empezar A darle Los principales La burocracia pública Las profesiones liberales Van a ocupar La dirección intelectual Del país Que antes Ocupaba La iglesia El país Va a estar dando De tropiezos Nos lanzamos A un mundo liberal Que no lo somos Todavía en esta época Vamos a tener Muchos tropiezos Con la iglesia Por eso Las guerras Siempre su título es Fuero y religión Porque es Una defensa Entonces Esta es la población De México Me pareció Muy interesante Ver Cómo Fue Fíjense Por favor Cómo Realmente No disminuyó En lo que sería La guerra ¿Sí? Podemos decir Que aumentó Poquito Pero que aumentó Esos 600 mil personas De las que hablábamos Anteriormente Probablemente Se contabilizaron Posteriormente Ya cuando terminó La revolución La independencia Pero lo que más Me interesa Es de 1830 A 1840 ¿Por qué Nos disminuimos Casi un millón De gentes? ¿Qué es lo que Propició Que pasara esto? Bueno Yo creo que fue La separación De Texas Texas tenía Una población Importante La guerra También provocó Mortandades De entre De 1830 A 1840 Padecimos De muchas luchas La última En el 29 Con barradas Luego tuvimos La guerra De los pasteles Que es una Payasada Este Tuvimos la guerra De Texas Entonces Probablemente Esto es Lo que Lastima Además Aquí Económicamente Estábamos Terrible Probable Después Esto Esto que va A aumentar Que va A empezar A aumentar Es porque Va a empezar A mejorar De alguna Manera La economía En México Que es de lo que Vamos a hablar Ahorita Entonces Vean Cómo Va a ir Aumentando Si Vean Cómo Vamos A ir Mejorando La Sociedad Es una Sociedad De contraste El 68% De la Sociedad De esta Que estamos Hablando Al final De 7 Millones Y medio Pónganle 7 Millones Para hacer Números Esparados El 68% Vivía Con 50 Pesos Si El 22% Vivía Con un Salario Con una Percepción Entre 50 Y 300 Pesos El 10% Contaba Con riquezas Impresionantes Si O sea Sigue siendo La misma División Igual Estos Después Pues ahorita Que lleguemos Me va Mucha pena Pero el Contraste Se va A ser Un Poquito Mayor Pero Este Esto es A lo que Nos enfrentamos Esto es 1850 Tenemos 40 años 30 años De independencia O de la lucha De la independencia Y estos son Los contrastes A pesar De la situación Que vivíamos A pesar De que éramos Una calamidad Y que no Nos Podíamos Estar En paz Y no había Seguridad México Tiene una Fama Extraordinaria Al extranjero Esta Fama Extraordinaria Nos la dio Un señor Que se llama Alexander von Humboldt Que vino A nuestro País En 1802 1803 Y escribió Libros Y ahí Nos puso Que éramos El cuerno De la abundancia Si Lo somos Si Lo somos 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 un País Muy Rico Somos Un País Con Muchísimas Cosas Lo único Que no Dijo Que es Una carestía Que tiene Nuestro País Es que No tenemos Ríos Pluviales No tenemos Una gran cantidad De ríos Y eso De alguna Manera Bueno Lastima A nuestra Nación Nosotros Lo vivimos Muy Constantemente En la zona En la que Vivimos Pero Esto es lo que Se habla Al extranjero Tenemos Una imagen De riqueza Maravillosa Y por el otro Lado Tenemos Una imagen De inestabilidad Más Maravillosa Somos Sumamente Apetecibles Facilitos Yo siempre digo Que somos Como un bombón Que somos Ricos Suavecitos Y que nos van A poder Pues digamos Controlar Muy fácil Por eso El extranjero A pesar A pesar De la situación De inestabilidad Que vivíamos En México Llegaron Vinieron Alemanes Vinieron Ingleses ¿Sí? Y estos Después vamos A tener aquí A nuestros amigos Los franceses Vienen Y van A invertir Y van A invertir En ciertos Sectores Que son Los sectores Que para ellos Eran Mucho más Atractivos El comercio En esta época Como por 1840 Empezó A establecerse Una Una compañía De diligencias Que era La que Hacía El transporte Por favor Los caminos Estaban No mal Un poquito Peor ¿Sí? Tenemos Todo el tiempo De la lucha Que no sean Pues digamos Cuidado Entonces El comercio Llegan A invertir En industria La industria A la que Más van A invertir Es Textiles ¿Sí? Textiles Una industria Muy socorrida Aquí en Nuevo León En 1850 Y tantos Aparece Vidaurri Y esta es La industria Que empieza A establecer Otra Muy socorrida A la minería Seguíamos Siendo Un productor Extraordinario De plata La gente Llega Obviamente Para Estimular Esto Con todo O sea Con todo Y los problemas Que teníamos La gente Vino Invirtió Ganó Se enriqueció ¿Sí? Pero El negocio Más maravilloso Era la usura ¡Claro! El gobierno Siempre No vayan a creer Que estoy hablando De ahorita ¿No? Pero siempre Está endeudado Siempre Necesita Dinero Siempre Aquí Está Voala ¿Verdad? Entonces Claro La usura Era un negociazo No nada más El gobierno Federal En la Al final Bueno Eran las entidades No habíamos estado Eran las entidades Y obviamente Ellos también Necesitan dinero Los caudillos Necesitan dinero La usura Es uno Es uno de los Grandes negocios Pero ¿A qué se dedicaban Entonces Los criollos? Estos que fueron Los paladines De la independencia Y nos salvaron Y somos todos Bueno Obviamente Lo del siglo Y en la minería Y en la minería Que nunca habían Intervenido La iglesia La iglesia A pesar de las leyes De reforma De la independencia Y todas estas Independencias Y que la iglesia Y que no sé qué Y todo Bueno la iglesia Seguía teniendo riqueza Pero la iglesia Igual que como dijimos En la época colonial También tiene Una división El clero alto Y el clero bajo ¿Verdad? Obviamente Fíjense en las cantidades Por favor Un capital De 180 millones De pesos Más 7.5 millones De renta Lo disfrutaban Diez obispos Y 177 canónimos Los párrogos Y los fábres Vivían en la pobreza A ellos No se les repartía ¿Sí? Entonces Quiere decir Digamos Que se baja O que se termina Esta Inquietud Por ser sacerdote Por eso Disminuyó A una cantidad De 3.500 Sacerdotes En México Claro Obispos Si queríamos Sacerdotes Y párrogos Para seguir En la misma Este ¿Cómo se llama? Pobreza ¿No? ¿Cómo ayudaban? El otro Estaba más pobre que él Imaginémonos Por favor Entonces Esta es La sociedad En general Esto Por eso Yo Desde un principio Les dije Que Somos una sociedad De contraste A mí me Me parece Tan Subrealista La verdad En este país Que les he hablado Bueno y que obviamente Ana les habló mucho mejor Con esta falta de seguridad Con esta falta de De estabilidad Con estas pleitos Ideológicos Tan fuertes Con los mazones Adentro de nuestro país A todo lo que da Que se haya dado cultura Que se haya dado enseñanza La verdad La verdad me parece Maravilloso Y eso es lo que sucede Probablemente En cultura En general El progreso Lo vamos a ver El progreso Es lento Sus creaciones No son Así que tú digas Hay que cosa más maravillosa Pero hubo Poquito Pero hubo Pero en la enseñanza Desde que nos Independizamos Hay una inquietud Terrible Por la educación En 1822 Va a llegar A nuestro país Una escuela Que se llama La escuela Lancasteriana Ese señor Que está ahí Se llama Joseph Lancaster Él es inglés Y él Crea Este método Que obviamente Lo hace Para poder Educar De una manera Más rápida Y no requiriendo De tantos maestros ¿Qué era lo que se enseñaba? Bueno Obviamente Cosas Muy poquito ¿No? Lectura Escritura Aritmética Elemental Gramática Castellana Porque acuérdense Que habíamos muy pocos Que hablábamos Castellano Teneduría de libros Que esto es algo Importantísimo Es como si fuera El contador público Sí Geografía E historia De México La instrucción Era religiosa Todavía Estamos independientes La constitución Del 24 Determina Que la única Religión Que se puede Practicar O la religión Este Del estado Es la religión Católica Entonces no se podría Dar otra Educación Para 1842 Fíjense Por favor El gobierno Le entrega Así Le entrega La dirección De la instrucción Primaria De toda la república A los Lancasterianos En el entendido Que creen Que es la única Manera En que Este país Se puede Educar Estamos hablando De 1842 Santana Está en el poder Quiere decir Que siendo Santana Herrera Arista El que haya sido Siempre hubo Esta inquietud Me llama muchísimo La atención Que es 1822 En 1822 Cuando llega Está la junta De gobierno Y está a punto De subir Y turbide Como emperador A México Entonces Se hace emperador Se hace centralista Se hace federalista Todo mundo Está de acuerdo Que se debe De haber Una educación En nuestro país Para 1842 Había 5,847 Alumnos ¿Cuántos Es nuestra Población? Siete millones Entonces ¿Qué es La escuela Lancasteriana? Bueno La escuela Lancasteriana En un salón Podían estar Hasta 300 Niños O jóvenes ¿Sí? ¿Qué hacía? Un maestro Un maestro Preparaba A esos Que se llaman Alumno Monitor Entonces Yo lo preparaba Este alumno Monitor ¿Sí? Tomaba A 10 Niños ¿Sí? Y yo me sentaba Al lado De estos Y yo Este maestro Monitor Instruía A sus 10 Alumnos Así Así se Hacía En todos Lados Había Además De El El alumno Monitor Había unos Monitores Que eran Los que Eran los De disciplina ¿Sí? Los que castigaban La educación Era a base De castigo Y premio ¿No? Entonces Si te portabas mal Te colgaban unas cosas Aquí terribles Y este Y pues con las orejas De burro Como en mi época ¿No? Entonces Aquí así era La educación Entonces De tal manera Que por eso Era propicia Para muchos Pero si nos Recordamos De cómo vivían Los campesinos Pues no tenían Acceso a esto Por eso Desgraciadamente En nuestro país La educación Siempre es Un elite Entonces Hubo un grupo De gente Que sí se preparó Pero Lo que más Me causa Así Este Como Ay Dios No por favor No Lo que Lo que más Me causa Así Sorpresa Es exactamente Esto La Universidad De México La Universidad De Guadalajara Pues languidecieron Terriblemente Digo ¿Quién querían Que dieran clase? Nadie ¿Verdad? Este Otra Otra escuela Que había sido Una escuela Extraordinaria En la época Colonial Que era la escuela De minería Pues va También O sea No hay Desaparecen Y si ustedes Quieren No desaparecen Van a retomar Sus bríos Tiempo después Los primeros años No Claro Pero aparecen Unas escuelas Extraordinarias Extraordinarias Uno es El Instituto De Ciencias Y Artes De Oaxaca Estos Institutos Vivían O sea El que los Sostenía Era el gobierno El gobierno De Oaxaca Pagaba A los maestros Y a las instituciones Es este edificio Que todavía Lo pueden visitar Todavía Lo pueden ver Está enfrente De la Plaza De la Danza O del Palacio Municipal De Oaxaca Aquí Fíjense Quiénes Lo fundan Profesores Liberales Españoles Liberales Y inicio El clero Lo ataca Fuertemente Claro Que les enseñan Las leyes De reforma ¿De quién Va a De dónde Va a salir Juárez Y todos Estos grandes Juristas De estas Escuelas Entonces Por un lado Nos estamos Dando Decates Se está Terminando México Por el otro Lado Poquito Llegan unos Extranjeros Y el comercio Ahí va Y por el otro Lado Hay esta Educación Que realmente A mí Me 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 Porque Las gentes Que van a salir Tanto de este Como el de Toluca Son los grandes Juristas Que vamos a tener En la siguiente etapa Que es la revolución De la reforma O las leyes De reforma Entonces Pues no estábamos Entonces tan mal O si estábamos mal Entonces Hay otro Que es el científico Y literario De Toluca Este aparece En 1828 Estamos de acuerdo Que nos estamos Independizando El del 21 Mi amigo Este Iturbide En el 28 Pues está Guerrero Subiendo al poder Entonces Básicamente Religiosa Y literaria Pero por favor Formar jóvenes Que desempeñen Cargos públicos Para resolver La inexperiencia En las tareas De gobierno Aunque sean Católicos O conservadores No importa Es gente preparada Lucas Salamán Que fue uno De los El padre Del conservadurismo En nuestro país Era un hombre Archipreparado Él estudió En minería Entonces Hay un Sin número De gente Que va a empezar A prodigarse Gracias a las reformas Establecidas Por Gómez Farías Que es el liberal Que las va a establecer En 1833 Sí Va a tratar De sacar A la iglesia Digamos Hacer la educación Laica Entonces Va a propiciar Estudios preparatorios Y escuela De medicina Quiere decir Que probablemente Las carreras Más favorecidas Leyes Medicina Y tenedor de libros O contadores Era lo que se necesitaba Entonces Va a haber Una división Social Además Por profesión O por intelectualidad Estos juristas Estos juristas Van a ser Todo Leyes Escriben en el periódico Son los que hacen Las revistas O sea Son los intelectuales No tenemos más Por eso Nuestra intelectualidad O las letras Van a estar Dirigidas Pues a la política No hay de otra No hay de otra Obviamente Hay un hombre Extraordinario Que a mí me encanta Su novela Que es este José Fernández de Lizardi Que escribe Esta novela Que es una delicia Leerla Que se llama El periquillo Sarniento O sea De Sarna ¿Sí? Entonces Hace una crítica Por supuesto Por medio lo matan Hace una crítica Lo escribe Ya luego se va Y lo escribe En Europa Porque Esta es otra De las Yo siempre he dicho Que mi país Es su géneris Por eso Somos tan sabrosos Yo creo Este ¿Cómo entendemos Que en esta época O sea Ya todo lo que dijimos Dábamos becas Y la gente Y la gente se iba A estudiar A Europa ¿Qué onda? O sea Si estamos Entendiendo Esta sociedad Maravillosa Que está creciendo Todo mundo Tratamos de aprender De todos Todo mundo Hay becas El gobierno Moprieto Otro de las leyes De reforma El nigromante Otro de las leyes De reforma O sea Todos Los vamos a ver En todos lados No es Que hubiera habido Como hay ahora Los que se dedican A letras Es lo que se dedica Al politólogo No Aquí Realmente Era tan poca La clase Que tenía Esta intelectualidad Pues Que intervenía En todos lados ¿No? Hubo grandes historiadores Cuando Uno Estudia historia O cuando uno Lee Historia Siempre tenemos Que entender Pues el partido O La ideología Que el historiador Tiene Por ejemplo La de Lucas Salamán Es una Es un libro Maravilloso Pero claro Todos los malos Son O sea Todos los Liberales Él Hasta protege A Santana Porque muchas veces Trabajó con Santana Bustamante También es Muy conservador José María Alviz Mora Pues es totalmente Liberal Entonces nos vamos Para el otro lado ¿No? Y Lorenzo de Zavala Es totalmente liberal Entonces estos son Los hombres Que se dedican Además de ser juristas Además de ser Como Lucas Salamán Un minero extraordinario Y un hombre que conocía De geología Extraordinaria También se dedican A escribir historia Y a dejarnos Este legado Tan importante Ante nosotros También hay arte Aunque ustedes No lo crean En este O sea Mundo que se está cayendo Bueno En este mundo Maravilloso Traemos Santana Trajo al final De su De su Época De su dictadura Va a tener Va a traer A un hombre De De Francia Que se llama Pelegui Clave Es un pintor Catalán Viene a México Y viene a México Para hacerse cargo De la Academia De Bellas Artes Esta Academia Que había Se había fundado En 1843 En medio De los Trancasos O sea Estábamos a punto A punto De que nos intervinieran Los Estados Unidos Y creamos Esta Academia De Bellas Artes Entonces Esta Academia Este hombre Trae Y obviamente Trae Una Pues digamos Una forma De pintar Muy europea Lo primero Que va a pintar O la primera Que va a pintar Es esto Obviamente Si ustedes Ven esto Es totalmente Europeo Si Vean Este es El buen Samaritano Tiene una pintura Extraordinaria Cuando llegó Hizo un revuelo Extraordinario En lo que sería El arte En nuestro país Y todo mundo Lo empezó A copiar Pero Va a aparecer Un hombre Sensacional Que se llama Juan Cordero Juan Cordero Fue uno De los becados En Europa Que fue A estudiar Él estudió En Italia Él estuvo En España Y cuando Él regresa Va A rivalizar Porque realmente Su pintura Es extraordinaria Y va a rivalidar Con el liderazgo Que tenía Clave Entonces Vamos a ver Las pinturas De Juan Cordero Él A la primera Que pinta Es A la señora Tosta De Santana Que era La nueva esposa De nuestro Gran dictador En nuestro país Si nosotros Vemos esta pintura Pues nunca O sea Si no tuviera El título abajo No pensaríamos Que es Una mujer mexicana Que está viviendo En las penurias Que ya hablamos En México Es total Y absolutamente Europeo Pero Es un Extraordinario Pintor Vean Esta Es Leónor Rivas Mercado Que luego va a ser Uno de los Familias Chicks Del Porfiriato Jesús en el Templo Si Este que a mí Me parece Extraordinario Que se llama Los retratos De los niños Martínez de la Torre Entonces Tiene unas pinturas Maravillosas O sea Maravillosas Quiere decir Que además de tierra También sabíamos manejar El óleo También había gente Que se dedicaba a esto Este señor Juan Cordero Era abogado Y él trabajaba Como tal En sus ratos libres Hacía estas pinturas A veces Se vendían Por encargo Normalmente eran Por encargo Pero si no Bueno Muchas de sus pinturas Fueron regalos Era como Él podía Tener una atención Con la gente Que lo quería tener Entonces También tuvimos Una arquitectura Maravillosa Y estos fueron Dos arquitectos Que vinieron de Europa Con estos que les decía Lorenzo de la Hidalga Es uno Y Javier Cavallari Miren por favor Lo que se construye El primero Bueno Se van a hacer Muchos teatros En México Ya existían Teatros Sí Desde tiempos ancestrales Pero Estos nuevos teatros Que se van a hacer Sobre todo El teatro nacional Ahorita se los voy a enseñar Tienen Una presencia Maravillosa Quiere decir Que se hacían Obras de teatro Que había Ópera En este México Levantado ¿No? Entonces Hay un grupo Hay otro grupo Hay todo Cuando uno habla De las revueltas Y de los levantamientos En México Y que no había Una estabilidad La estabilidad O sea Cuando uno habla De guerra total Es cuando Todo mundo Estamos en la guerra Y cuando Todo 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 Lo que un país Produce Crea Hace Es para la guerra México no tenía Una guerra total México tiene Guerrillas ¿Sí? Solamente cuando Nos invadieron Los ingleses Los americanos Perdón Sí hubo una guerra Total Pero realmente Estamos tan separados Esta falta de unión Pues hay muchos estados Que no entraron A la guerra Entonces Esto es lo que hace Que estas Cuestiones de arte O de teatro Se lleven a cabo Entonces Por ejemplo Este Lorenzo de la Hidalga Él va a crear Este teatro Este teatro Estaba en Avenida 5 de mayo Por favor Vean lo hermoso Del teatro Te las voy a platicar ¿Sí? Vean el interior Vean El interior O sea Me parece precioso Me parece Una construcción Que además Se hacían Muy rápido Bueno Este teatro Se tiró Porque En algún momento Se pensó Hacer ahí Lo que ahora Es bellas artes Y lo que se Requería Era ampliar La avenida 5 de mayo Y se tira Bueno Ese es uno Este es el interior Este es un Este ¿Cómo se llama? Sí Este hecho Del interior O sea Realmente Sí Claro Esto Es una pintura Pero La gente Iba elegante La gente Iba Al teatro ¿No? Entonces Esta es La escuela De San Carlos La escuela De San Carlos Es una escuela Extraordinaria Que es una escuela De arte De pintura Que está en la ciudad De México Esta escuela Existía Y fue construida Tiempo antes Fue construida Durante la nueva España Pero Este arquitecto Que viene a México Cambia la fachada Es esta Que es la que ahora Ustedes cuando la vayan a visitar Pueden ver Además de la fachada El techo no Ese va a ser posterior Pero Adentro También hizo Esta arcada Fíjense cómo Se sigue teniendo La arquitectura Colonial Que obviamente No la vamos a tirar Y esto es Lo que se modernizó Entonces Por último El teatro Iturbide Este teatro Fue inaugurado En 1851 En la actualidad Este teatro Es No Es otro teatro No En la actualidad Es otro teatro Pero ya no es el teatro Teatro Porque fue la Cámara de Diputados En la actualidad Ya no es la Cámara de Diputados En la actualidad Es La verdad No sé de qué funcione Uno lo puede ver por fuera El edificio es precioso Está en una esquina Es verdaderamente espectacular ¿Sí? Ya con otra forma Con otra tradición Empezamos a hablar De una construcción neoclásica Empezamos a ver ya Muchos detalles Cómo es el frontón Cómo son las columnas Cómo es todo Hecho O de madera De piedra O de Vamos a empezar a usar mucho El mármol Entonces Este es otro de los edificios Esto está en la Ciudad de México En la mera esquina Este Te voy a decir Dónde están Ay Dios Cómo se llamará esa calle No pues no No voy a saber Pero Esta es Jicotencal Aquí estaba La La Cámara de Diputados De Senadores Antigua Que es Otra belleza Y aquí hay un restaurant Muy famoso Este Que se llama Los Girasoles Enfrente está El Museo De la Economía Y enfrentito está Ahí En Este En el mero centro En Digamos en la calle De donde está Mulán Donde está Minería Ahí está Entonces Bueno Periódicos Todos también Quienes escribían Obviamente los mismos Todos vamos a tener los mismos Lo importante El siglo XIX El monitor republicano Estos Estos Periódicos Son Siempre Órganos liberales Amistosos Y Que van a tratar De emular Las libertades Sobre todo Para Los Obreros Para la gente Proletaria Que va a empezar A nacer Aquí Todos sus Propietarios Todos Todos Padecieron cárcel Todos Había Un control En las Este En las Escrituras A mí me llama Mucho la atención ¿Qué tanto miedo Tenían de lo que se escribía? ¿Cuánta gente leía? O sea Pero bueno Esto Empezó a ser Un problema Empieza a ser Una Discusión Extraordinaria Porque empieza A ver Una discusión Extraordinaria De política De leyes De todo Entonces Así Es como llega Si nosotros Pensamos Al final De esta Primera etapa O de estos Primeros 50 años Del siglo XIX Hay una Necesidad De identidad Seguramente Bueno Ahorita Trataré de decir Algo Santana Por eso Manda a ser En esta época El himno nacional No sé Sinceramente Si lo manda a ser Para Exaltar El nacionalismo Para crear Esta identidad Mexicana Que era tan necesaria O para exaltar Sus grandes batallas Porque De todos Tiene Muchísimas estrofas Que por supuesto No las cantamos Y que son Para alabanza A él Se dio a conocer En este teatro Maravilloso Fue toda una festividad Y después De esta festividad Maravillosa Lo quitamos Lo tumbamos Y entonces Empieza La era liberal Estas características De la sociedad Son Digamos Es muy difícil Determinar Una fecha Pero Ahorita Va a haber Otros cambios Extraordinarios Y va a haber Por esto Cuando se termina La era O cuando La revolución De Ayutla La revolución De Ayutla Se hace en 1854 Y con esto Se termina La era De Santana Por fin Decidimos colgarlo No, no lo colgamos Correrlo Y ahora Y ahora sí Se va Y ya A partir de este momento No va a regresar Hay una cosa Muy importante Las personas Que van a tomar El liderazgo A partir de este momento Son Liberales La mayoría Son Más jóvenes En el entendido Que probablemente Los conservadores O ya se les acabó La lana O ya están hartos De la guerra O ya están Demasiado grandes Entonces Este brío Es De gente joven De los que estudiaron En esas escuelas De las que hablamos Juan Álvarez No Juan Álvarez Es un Militar De la independencia Pero cuando menos Empieza La lucha Nos quitamos A Santana De encima Y México Se empieza A perfilar Hacia Lo que nosotros Conocemos Como la Era Liberal Estas luchas Que se van a dar Entre los liberales Y los conservadores Se van a marcar Por la creación De las nuevas leyes Que van a ser Las leyes de reforma Estas leyes Que van a Las vamos a retomar De lo que dijo Gómez Farías De lo que dijo El padre Mora Se van a establecer Nuevamente aquí La finalidad Separar la iglesia Del estado Quitarle El poder A la iglesia Que la iglesia Por eso empezaron A decir Al César Lo que es de Dios Digo al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios A la iglesia Lo que es del Dios Entonces Empiezan a separarla Y a partir De este momento Va a haber Dos fenómenos Que cuando se dan Estas leyes Van a marcar Nuevamente A la sociedad Estos fenómenos Van a ser Económicos Uno Es la concentración De la propiedad Agraria En manos De quién De los que dijimos ¿Verdad? De estos liberales De estos caudillos De estos criollos De esta gente Que obviamente Son los únicos Que tienen la capacidad Para absorberla Por eso Van a pasar De unas manos A otras Y luego El otro Es el industrialismo Este industrialismo Poquito Que se va a iniciar En nuestro país Esto va a provocar Cambios Seriosísimos En la era liberal La concentración De la propiedad Agraria Propició Obviamente O se propició Por la desamortización De los bienes Del clero Y la venta De estos mismos Repito Solamente había En esto Que hablamos Anteriormente Un grupo Que tenía La capacidad Para comprar Para los liberales Fue un Golpe O un trancaso Terrible Porque claro Ellos pensaban Que la iglesia Era riquísima Que sí era Pero No era tan rica En liquidez Era rica En propiedades Entonces ¿Quién compra El convento De Santo Domingo? Está medio En chino Entonces Esto Es Por eso Unas Muchos conventos Pasaron a ser Parte del gobierno Por eso Se hicieron Los grandes cuarteles En estos lugares Si ustedes conocen Oaxaca Y han ido A Santo Domingo Ahí Caminaban los caballos Por todos lados Bueno Entonces Esta ley Que es la ley Lerdo Que es ese señor Que es la que establece La desamortización De los bienes Obviamente Va a aumentar Dos cosas El proletariado Esta gente Los rurales Los peones Si yo me quedo Con un grupo Yo compro Una tierra Obviamente ¿Dónde se va Ese peón? Se queda Trabajando ahí Es lo único Que sabe hacer Es su raíz Es su lugar Entonces Se va a quedar ahí Y estas gentes Van a vivir En peor situación Que al principio De la revolución ¿Sí? Porque Bueno Van a ser paquete ¿No? Yo compro la tierra Y esta gente Se queda a trabajar Conmigo Ese es uno De los problemas Serios Que se va a dar Y el otro Esto que nosotros Conocemos como Industrialismo Esta Pequeña Industrialización O esta maquinaria Que va a llegar A México Para Pues obviamente Va a quitar La mano de obra Del que trabaja En el campo Va a hacer Que empiecen a venirse A las ciudades Y se van a hacer Este grupo nuevo Que se llama Proletario Obreros Por eso va a ser Tan importante Porque va a aparecer Una clase social nueva Que probablemente No la teníamos Esta clase social Va a ser Importantísimo Va a causar Cambios En la vida No nada más En la vida Común Y corriente Sino también En los periódicos En la forma De ver En las leyes En todo Si yo Voy a tener Proletarios Voy a tener Que regularizar Voy a tener Que hacer leyes Para que vivan Aquí No es lo mismo El peón Que vive En una Hacienda Y trabaja allá No No es lo mismo Vamos a empezar A tener Estos círculos De pobreza Que todavía Los tenemos Desgraciadamente En las ciudades Industriales O en las ciudades Semi Industriales Porque la gente Viene aquí Sobre todo Un centro Va a ser Monterrey Van a venir aquí Buscando Una mejor forma De vida Entonces Va a haber Este nuevo grupo Va a haber Cambios sociales Las ciudades Probablemente Se empiezan A ser Más grandes Y Esta Clase Proletariada Va a adquirir Una conciencia Diferente A la clase Agrícola Va a empezar A saber A conocer A lo que Ustedes Quieran De Las luchas Por obtener Los Los derechos De los trabajadores ¿Verdad? Entonces Va a empezar A haber Un movimiento Todo este Grupo Social Que se va a empezar A gestar Gracias A este Liberalismo Que se establece Con Juárez ¿Sí? Va a propiciar Que se creen Movimientos O Obviamente No son Sindicatos Pero son Organizaciones Que se empiezan A juntar Para El Para luchar Por el Beneficio O por el Bienestar Del Obrero Entonces Nace El Movimiento Obrero Mexicano Al amparo De las Leyes De Reforma Las Leyes De Reforma Hablan De Igualdad Las Leyes De Reforma Hablan De 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 Van A aparecer Uno y Cuatrocientos Periódicos Estos Periódicos Todos Estos Periódicos Van A hablar Y van A luchar Por Lo que sería El Bienestar Del Obrero Por eso Son Socialistas Para Esta Época Marx Ya Apareció Para Esta Época Todas Las Ideas Marxistas Están Este Digamos Difuminando Por el Mundo Bueno México Todo Lento Pero Llega Acuérdense Que Tenemos Mucha Gente Estudiando En Europa Entonces Aparecieron Todos Estos Periódicos Los Periódicos No Tenían Ni Una Foto Yo Creo Que Mis Alumnos No Los Hubieran Leído Pero Para Nada No Tenían Nada Nada Más Tenían Letra 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 No Se Usaba Esto De Poner Fotos O Poner Algunos Anuncios En El Periódico Lo Único Que Se Hacía Era Denunciar Hacer Una Crítica Por Eso También Van Empezar A Tener Pues Algunos Un Seguimiento Este Riguroso Pero Como Estamos En La Era De La Libertad Juárez Muchas Veces Lo Propició Y Lo 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 Permitió Porque Claro Estamos Hablando De Que Es Prodigar Las Leyes De Reforma Entonces Estos Periódicos Que Hubo Muchos Si Como Los Ven Ahí El Socialista La Comuna El Obrero Internacional Todos Van A Hacer Un Cambio Radical En Este Grupo Social Que Está Naciendo Van A Nacer Ya Con Otras Ideas Estos Periódicos Son Los Antecesores De Periodistas Tan Extraordinarios Como Los Hermanos Flores Magón Que A ellos Si Les Fue Como En Feria Porque Escribieron En La Época De Porfirio Entonces Esto Se Da Se Empieza A Dar Se Empezaron A Hacer Círculos O Centrales De Trabajadores El Círculo De Obreros Mexicanos En 1874 Contaba Con 12.000 Afiliados Debe De Haber Sido Un Mundo Solamente Agrupaba A Las Gentes Que Vivían En La Ciudad De México Pero Hay Otro Que Es El Más Grande Que Es La Confederación De Las Asociaciones Perdón De Trabajadores De Los Estados Unidos Mexicanos Esos Agrupaban A Todos Los Estados Del País Por supuesto Estos Grupos Están Avalados Abrazados Por Las Leyes De Reforma Si Nosotros Vemos Las Fechas Es Exactamente Cuando El Gobierno Era Juarista O Cuando Se Establece Lo Que Nosotros Conocemos Como La República Restaurada Que La República Restaurada Será Este Gobierno Que Se Lleva A Cabo Del 67 Al 77 Y Que Lo Único Que Se Pretende Es Restablecer La Constitución Del 57 Con Todas Las Normas Esta Es Una De Ellas La Libertad La La Protección La El Derecho De 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 Esto Esto Es Lo Que Se Empieza A Dar Entonces Todos Estos Grupos Son De Forma O Tienen Carácter Mutualista Esto Quiere Decir Son De Ayuda Mutua Yo Te Doy Y Tú Me Das Muchas Veces Trabajaban Sin Recibir Salario Pero Se Ayudaban Entre Sí Se Comunicaban Se Traspasaban Fíjate Que Yo Acabo De Encontrar Esto Que Es Muy Bueno Para Hacer El Azúcar Entonces Esto Se Lo Comunicaban Por Eso Se Llaman Mutualistas Porque Son De Mutuo Ayuda Siempre Son Así Todavía Hay Aquí Hubo Una Este Sí La Asociación Y Aquí Viene Yo Creo Que El Cambio Más Espectacular Y El Cambio Más Espectacular Se Va Dar En La Educación Juárez Que Es Un Hombre Que Pues Obviamente Yo En Carne Propia Sí Sabía De De Esto Que Que La Educación Le Abrió Un Mundo Que Probablemente Si no Lo Hubiera Tenido Que Probablemente Si no Hubiera Hablado Castellano Nunca Hubiera Llegado Y Entonces Es Un Hombre Apasionado De La Educación Él Decía Hay Que Hacer Más Maestros O Hay Que Cambiar A Los Soldados Por Maestros Obviamente Esto Lo Va A Poder Establecer Cuando Él Ya Se Sienta A Gobernar En Lo Que Sería La República Restaurada Juárez Tiene Una Inquietud Enorme Primero Primero Va Va a Crear Una Secretaría Que No Se Llamaba La Secretaría De Educación Pero Era La Secretaría De La Instrucción Pública Y Va A Poner Al Frente A Este Señor Que Se Llamaba Francisco Mejía Yo Nada Más Quiero Por Favor Que Veamos Las Cantidades Para Él Lo Más Importante Era Que La Educación Debería De Ser Laica Si Esto Era Lo Más Importante Posteriormente Ya Se Va Agregar Que Sea Gratita Pero Al Principio Era Laica Luego Gratuita Entonces Para Él Una Preocupación Enorme Era Esto Él Estaba Consciente Que Si Se Enseñaba A Los Niños Con Estas Ideas De Reforma De Libertad Pues Obviamente La gente Iba A Crecer Con Un Pensamiento Crítico Y Abierto Entonces Va A Crear Un Plan De Alfabetización Nacional Y Se Van A Abrir Cientos De Escuelas Vean Las Cantidades Números Cerrados Éramos Siete Millones De Habitantes Cinco Millones Éramos Ignorantes Y Pobres Cinco Millones Ocho Cientos Mil Eran Letrados Y Él Por eso Dice Si Todo El Tiempo Nos Hemos Dedicado A Crear Soldados Y A Pelearnos Pues Ahora En lugar De Crear Soldados Vamos A Crear Maestros Para Que Obviamente La Educación Llegue A Todo Mundo Hasta Ahorita Tenemos Las Escuelas Lancasterianas Las Escuelas Religiosas No Desaparecieron Siguieron Funcionando Pero No En la Cantidad Como Se Hacía Antes Acuérdense De La De Ciencias Y También La Libre De Toluca Entonces Va A ver Este es Otro Señor Que Estudió En Europa La La Gente Que Trabaja Aquí Me Encanta Porque Son De Todo O sea Él Estuvo En La Guerra Él Fue Soldado Fue Lastimó Estuvo En La Cárcel Se Salió Y Luego Estudió Estudió Es Médico Él Estudia Medicina Empezó A Estudiar En La Escuela De Minería Y De Repente Les Digo Que Cuando Se Termina Se Va A Estudiar A Estados Un Ahí Termina Su Carrera De Medicina Estando Estudiando En Europa Conoce A Un Mexicano Que Lo Invita A Escuchar Una Plática De Un Hombre Extraordinario Que Se Llama Augusto Comte Y Augusto Comte Que Es Francés Que Crea Esta Nueva Escuela Que Se Llama El Positivismo Le Encanta Es Liberal De Espíritu Liberal Oye Lo Que Dice El Positivismo Y Dice Esto Es Lo Nuestro Regresa México Él Por Supuesto Es Médico Entonces Él Trabajaba Como Médico Pero Va A ver A Juárez Y Le Platica De Lo Que Se Retrataba Este Sistema Positivista El Sistema Positivista Es Un Sistema De Razocinio Aquí No No Se Cree Ni Entiendo Nada Que No Sea Por Comprobación Todo Todo Se Tiene Que Comprobar Obviamente Fue Con El Liberal Más Liberal O O sea A A Juárez Le Encanta Como Tengo Que Comprobar Todo Como Tengo Que Racionalizar Todo Nombre Esta Es la Mía Y Dice Todo Tiene Que Ser Por Observación Entonces Por Supuesto La Observación Me Va A Llevar A Una Experimentación Y Lo Primero Que Se Pregunta Uno Es ¿Puedo Experimentar Con Dios A Juárez Le Encantó Le Encantó Entonces Él Va A Apoyar Fuertemente A Este Señor Gavino Barrera La Escuela La Enseñanza Sobre Todo En La Preparatoria Porque Él Va A Crear La Escuela Preparatoria Y Va A Ser El Director De La Escuela Preparatoria Va A Ir Con Esta Visión Es Una Visión Liberal El El Lema Que es Lo que Más Le va A Gustar A Mi Amigo Juárez Y Luego Le va A Porfirio Díaz Es Amor Orden Y Progreso Quitamos El amor Y nos Quedamos Con Orden Y Progreso Y Por eso Ellos Van A propiciar Esta Educación Si Yo Ordeno Este País Con Con Las Leyes Organizo Todo Voy A Poder Progresar El Positivismo La Educación Que yo Le voy A Dar A Mi Sociedad Es Lo que Va A Entender Y Estos Son Los Cambios Que Se Van A Dar Obviamente Este Sistema Positivista Va A Ser Los Creadores De Todos Los Hombres Que Van A Trabajar Con Porfirio Díaz ¿De dónde Salen Los Científicos Pues De esta Educación ¿Por qué Los Científicos Ya no Son Filósofos? Porque Yo No Necesito Pensadores Yo Necesito Técnicos Yo Necesito Gente Que Venga Aquí Y Acomode La Sociedad Entonces Hay Otro Cambio Otro Cambio Fuertísimo Y Este Cambio Se Va A Dar Por Las Leyes De Reforma Este Señor Gabino Barreda Que Es El Que Hace Todo Este Cambio Tiene Esta Frase Importantísima Que Dice La Principal Y Más Poderosa Remora Que Detiene A Nuestro País En El Camino Del Engrandecimiento Es La Ignorancia La Falta De Ilustración De Nuestro Pueblo Es La Que Lo Convierte En Pasivo E Inconsciente Instrumento De Los Intransigentes Y Parlachines Que Los Sí Mismo Esta Es Su Postura Digo Obviamente No Todos Lo Entendieron Ahorita Van A Ver Lo Que Dice Zarco Entonces Hay Una Propuesta Hay Un Cambio Un Cambio Fuertísimo Con Todos Estos Cambios Que Se Están Dando En La Educación Son Cambios Que No Están Tomando En Cuenta La Mujer La Mujer Sigue Relegada La Mujer Sigue En Su Casa Es Muy Peculiar Porque A pesar De Que La Mujer No Tiene Digamos O No Recibe Esta Educación Estos Principios Es Una Mano De Obra Extraordinaria Es Trabajadora Las Mujeres En Esta Época Como Estábamos Tan Revolucionarios Pues Obviamente Trabajaban Y En Muchas Ocasiones Mantenían Sus Casas Que Trabajaban De Torteras De La Tortillería En Lo Que Quieran En Las Casas En Lo Que Ustedes Quieran Pero Trabajaban Y Eran Muy Fuerte Probablemente Esto Liberalismo Esta Situación Que se Va Gestando En El País En General Va A Crear Otra Cosa Terrible En Nuestro País Que Se Llama El Machismo Si A Partir De Esta Época El Machismo Cada Vez Va a Ser Más Fuerte Una De Las Cosas Que Se Daba Por Sentado Era Lastimar A la Mujer Entonces Estas Frases Espeluznantes De Que La Mujer Cargada Y En La Esquina Son De Esta Época Como Riff Si Entonces Obviamente Esto Es Algo Que Va A Ser Muy Fuerte La Mujer Participó Más Liberal Con Las Mujeres De La Independencia En Cambio Entra Y Va Para Tras Todo Es Trabajadora Tiene A la Carga De Los Hijos Si Hay Mucho Macho Empieza Una Cosa Horripicosa Que Se Llam La Segunda Casa Que Es Como Una Forma De Vida Si Que Obviamente Esto Le Pega Al Machismo Esta Es La Sociedad Que Se Va Gestando Esta Es La Sociedad Que Se Va Dando También Hay Una Cultura Claro Pero Por Supuesto Que Hay Una Cultura Luego Vamos A ver Los Libros Santa Por Ejemplo O sea Estos Libros Que Reflejan Todo Lo Que Pasaba En Nuestro País Entonces Las Obras Las obras De Los Grandes Ideólogos Liberales Intelectuales Activos O sea Son Gente Que Está Escribiendo Que Participa En Política Que Escribe Aquí Y Que Escriben Entonces Escribían Sobre Cuestiones De La Política Por Eso Dicen Que Sus Mejores Obras Están En El Periódico Ahí Están Pero En Vivo No Estás Escribiendo En Vivo Estoy Bien Enojado Contra Los De Ayotzinapa Ahorita No Después Entonces Los Debates Que Se Hacían En El Congreso Es Esta La Gente La Cultura Que Va A Padecer Gente Extraordinaria Justo Sierra El Nigromante Este Es Manuel Paino San Macona Vicente Riva Palacios Francisco Zarco Todos Los Grandes Intelectuales Son Liberales Pues Son Esta Gente Que Llegó Con Juárez Y Obviamente Se Van Estableciendo En Los Lugares Hacen Leyes Hacen Reformas Escriben En El Periódico Hacen Debates Políticos Pues Hacen Todo Pues Ahí Decíamos Que Eran Bien Potito Y El Otro Es Francisco Zarco Este Señor Es Uno De Los Intelectuales Más Importantes De Los Juristas Más Importantes Que Se Dieron En La Construcción O En La Escritura De La Constitución Del 57 Es Un Hombre Brillante 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 Casi Casi Que No Le Hacemos Mucho Caso Pero Este Yo Creo Que Tenemos Muchos Pues No Sé Si Son Héroes Pero Cuando Menos Gente Que Ha Participado En La Historia Sobre Todo En Esta Época Que No La Hemos Estudiado Como Se Debería Yo Creo Que Él Se Empieza A Preocupar Por Las Señoritas Mexicanas Por Eso Se Los Puse Aquí No Envidies Jamás El Lauro Del Poeta Aunque Sus Obras Os Conmuevan Aunque Arranquen Lágrimas De Vuestros Ojos Porque Él Sufre Y Padece Como El Desterrado Como El Proscrito Soñaba Amores Y Ayó El Placer De Los Sentidos Buscaba Ángeles Y Encontró Mujeres Quería Libertad Y Vio Con Desprecio La Farsa De La Tiranía Y La Humillación Entonces Aquí La Mujer Es Este Romanticismo Es Esto Es Ya Empieza A Aparecer Pero No Como Un Ser A Tú A Tú Es Como Este Amor Platónico Como Esto Y Él Es Un Liberal Total Si Este Grupo De Gentes Va A Crear Una Academia Y Una Academia Muy Importante De Letrán Esta Avenida Maravillosa Que Mucho Tiempo Llevó Ese Nombre San Juan De Letrán Que Ahora Con Todos Los Circuitos Interiores Ya Los Cambiaron Es Esto Es Este Lugar Tan Extraordinario Que Se Hizo Para Crear Una Literatura Que Fuera Expresión De Lo Nacional ¿Cómo Yo Voy A Poder Exaltar El Nacionalismo Solamente Escribiendo Aquí Entonces Es la Primera Asociación Literaria Y Va a Empezar A Prodigar Cosas Interesantísimas Impulsa Las Letras Promueve Publicaciones Va a Hacer Es Otra Forma No Es La Sociedad De 1840 La Sociedad De 1880 No Lo Es No Lo Es Ha Habido Un Cambio Radical Creo Sinceramente Que El Cambio Lo Da El Liberalismo Este Liberalismo Que Obviamente Va A Ofrecer Otra Forma De Vida No Quiere Decir Esto Que La Sociedad Vivía En Igualdad Porque No Es Cierto Los Pobres Campesinos Seguían Igual De Lastimados La Clase Menesterosa Seguía Igual De Lastimada Pero Hubo Un Grupo Que De Rescate Que Van A Ser Estos Intelectuales Que Van A Ser Estas Gentes Que Van Empezar Escribir Que Van Empezar A Pintar Que Van Empezar A Hacer Cosas Totalmente Diferentes Tenemos Pintores Obviamente En Esta Época Uno De Ellos Es Santiago Rebul Que Va A Pintar A Los Estos Otro De Ellos Este Santiago Rebul Que Va A Empezar A Pintar Pues Cosas De Libertad Porque Pinta La Muerte De Marat Bueno Pues Porque Está Tratando De Emular La Revolución Francesa O sea Todo Esto Todo Va A Ser Así ¿No? En Un Tenor Romanticismo Que Va A Establecerse En Nuestro País Es Manuel Acuña Esto ¿No? El Nocturno Esto De Que Yo Me Muero O sea Todos Así Todo Yo Por La Dama Esto Es El Romanticismo Y Se Ve También En Las Pinturas Vean El Dramatismo ¿Ustedes Creen Que Si Se Te Estás Muriendo Vas A Poner Esa Titud No ¿Verdad? Pero Esto Es Llamar La Atención Para Traerlo Para Lo Que Ustedes Quieran Pero Eso Es Lo Que Se Busca En Literatura El Romanticismo Diría Una Mariposilla En Lugar De De Decir Una Prostituta Entonces Hay Sinónimos Hay Cosas Que Se Buscan Por Supuesto Hay Gente Extraordinaria Y Aquí Vamos A Tener A Otro Que Es Clausel Este Hombre Que Va Traer A Nuestro México El Impresionismo ¿Qué Tenemos Que Ver Nosotros Con Los Impresionistas? Bueno Es Lo Que Está De Moda La Gente Va A Europa La Gente Aprende En Europa La Gente Trae Todo Esto Y Esto Es Lo Que Se Refleja En Nuestro País Clausel Creo Que Es El Que Puede Considerarse Un Extraordinario Pintor Como Lo Ven Ahí Es El Puntillismo Es Esto Que Hace A Base De Brochazos Como Es Lo Que Pretende Hacer El Impresionismo Vean Este Otro Siempre Tomando La Naturaleza De Nuestro País Y Y Siempre Haciendo Gala De Lo Nuestro Aquí Con El Impresionismo Y Luego Con Los Otros Pintores Que Vamos A Ver Los Pintores Se Van A Dedicar Por ejemplo Velázquez Velasco Perdón Este Hombre No Nada Más Pintaba El Paisaje Sino Pintaba El Animal Que Estaba Ahí La Flor Que Estaba Ahí La Planta Que Crecía La Piedra Que Estaba Ahí Sin Querer De La Naturaleza De Nuestro País Entonces Ay Dios ¿Por qué No Salió Eso? Esperen Hay Otro Cambio Porque Ya ven Que En El Siglo XIX Va A Haber Cambios Extraordinarios Cuando El Señor Porfirio Díaz Logra Por Fin Derrotar A Juárez Y A Todo Lo Que Sería Esta Camarada O Esta Camarilla De Liberales Va A Establecer Un Gobierno Que Bueno Él era Liberal Pero Por Supuesto Que Cuando Sube Establece Una Política Que Seguramente Ya les Explicó Ana Que Es la Política De Conciliación Yo Me Voy A Ser Amigo Yo Me Voy A Ser Amigo Si Como Mutualista Casi De Toda La Gente Porque Eso Es lo Único Que Me Va A Dar La Tranquilidad Y El Orden Y El Progreso La Este Lema De Orden Y Progreso Fue O Lo Estableció Gavino Barreda Y Lo Trajo A México Juárez Lo Implementa Por Primera Vez Pero El Que Lo Va A Suscitar O Lo Va A Establecer De Una Manera Más Fuerte Claro Estuvo Más Tiempo En El Poder Va A Ser Porfirio Díaz Va A Abrazar El Positivismo Bueno Como Su Ley Por Eso En Esta Conciliación Que Va A Llevar A Cabo Su Cabeza Lo Único Que Piensa Es Tengo Que Tranquilizar Al País Tengo Que Establecer Seguridad Porque El Siguiente Paso Es El Progreso Sus Frases No Lo Dicen Todo Matenlos En Caliente O sea No Hay De Otra Yo Lo Que Quiero Es Este País Tranquilo Él Es Militar Él Sabe Lo Que Es Ser Caudillo Él Sabe Lo Que Es Levantarse En Armas Todo El Día Entonces Señor Matenlos En Caliente Y Con Eso Me Deshago De Todos Entonces ¿Por qué? Porque Su Meta Es El Progreso Entonces No Administración Y Poca Política El Pueblo No Sabe De Política Aquí El Único Que Sabe Somos Yo Y Los 40 Científicos Que Me Acompañan Por Eso En Lo Que Nosotros Vamos A Estudiar De Sociedad Una De Las Teorías Sociales Más Importantes Que Se Van Establecer En La Época De Porfirio Díaz Es El Darwinismo Social Este Darwinismo O Estas Que De Alguna Manera Habla De Esta Raza O De Este Estirpe O De Esta Especie Que Sobre Que Es La Fuerte Y Que Es La Que Sobresale Y La Que Es La Que Se Establece Va Y Llévanlo A la Sociedad Porfirio Díaz Y Sus Cuarenta Ladrones Eran Bueno No No Esos No Ladrones Y Sus Cuarenta Achichincles O Sus Cuarenta Científicos Eran Los Únicos Que En El Darwinismo Social Tenían Esta Clase Tenían Esta Característica Tenían Estas Posibilidades Para Obviamente Sacar Adelante Al País Entonces En Este Tenor Orden Y Progreso Yo Ordeno Mátenlos En Caliente Yo Ordeno Paz De Cementerio O Estás Conmigo O Eres Mi Enemigo No Me Interesa Lo Demás Te Puedes Ser Exiliado Te Puedo Llevar A Donde Tú Quieras Que Trabajes Este Forzado Te Puedo Matar Paz De Cementerio Estamos Todos Bien Contentos Ok Esa La Otra Esto Lo Va Estableciendo Un Orden Un Que Se Va A Ver Reflejado En La Sociedad La Sociedad De La Época De Porfirio Es Una Sociedad Extraordinaria Va A Tener Unos Cambios Maravillosos Maravillosos En Este Orden Pudo Si Vemos La Economía Traer Inversión Extranjera Enorme Esta Inversión Extranjera Que Llegó A Nuestro País Con Miles Ya Lo Sabemos Todos Los Privilegios Que Se Le Dieron Si Se Les Entregan Se Les Otorgan Pero Ellos A Su Vez Crean Trabajo Y Van A Gestar En Nuestro País Una Clase Que Había Sido Muy Chiquita Esta Es La Clase Media Esta Clase 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 Va Crecer Considerablemente En La Época De Porfirio Díaz Porque Quiénes Son Los Que Llevan Las Oficinas Había Unos Trabajos Que Gracias A Dios Ya No Existen De Archivar Miles De Papeles No Archivaba Las Mujeres Había Hombres Sí Entonces Archivaba Las Secretarias No Este Es Clase Media Las Gentes Que Eran Los Jefes En Las Industrias Se Abrieron Muchísimas Los Jefes Que Venían Para Establecer Las Por Ejemplo Todas Las Vías Férreas Apareció Petróleo Aparecieron Todas Estas Cosas Que Van A Dar Trabajos Nuevos Esto Hace Que La Clase Media Crezca Enormemente Cuando La Clase Media Crece Significa Que La Economía En Un País Es Mejor La Que Sostiene A La Sociedad Es La Clase Media Desgraciadamente El México Que Es Lo Que Vamos A Ver Aquí Si Desgraciadamente En Nuestro País Esta Clase Media Va A Estar Conformada Por Esta Burguesía Nacional Y Por Extranjeros Que Llegaron A México Que Son Los Grandes Industriales Que Son Los Grandes Hacendados Que Son Los Grandes Petroleros Que Son Los Grandes Mineros La Clase Media Mexicana Muchas Veces Trabajaba Hacía El Mismo Trabajo O La Misma Labor Que El Extranjero Y Obviamente Ganaba Menos Entonces Esta Es Una De Las Cosas De Que Se Gestó La Clase Media No Me Queda Pero Ni La Más Remota Porfirio Díaz Yo Creo Que Tuvo Cosas Extraordinarias Como La Creación De Lo Que Sería Posteriormente La Secretaría De La Educación Al Frente Puso Justo Sierra Se Crearon Escuelas Muchísimas Escuelas Porfirio Díaz En Esta Política De Conciliación Permite La Apertura De Escuelas Católicas O Religiosas Sea Esta Religión La Que Sea Hay Apertura Lo Que Él Quiere Es Que Haya Escuelas Se Reabrió La Universidad Se Le Dio Otra Vez Este Pues Honor Que Es La Universidad Autónoma Bueno Que No Era Autónoma En ese Entonces Pero Era La Universidad De México Esto Es Importantísimo Se Crearon Escuelas Se Abrió La De Minería Se Abrieron Las Escuelas De Niñas Hay Una Escuela Que Todavía Existe En La Ciudad De México Que Es Así Se Llaman La Escuela De Las Señoritas Que No Les Quiero Decir Porque Mi Mamá Me Quiso Meter A Mí Ahí Y A Mí Por Me 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 Farto Pero Bueno Este Todavía Existen Lo Que Más Impulsó Lo Que Más Impulsó Fue La Normal Los Normalistas Aquí Era Como Era Como Todo Un Honor Y Toda Verdaderamente Las Familias Todas Las Familias Decían Tenemos Que Tener Un Médico Un Ingeniero Un Sacerdote Y Un Maestro Entonces Obviamente Había Una Un Interés Enorme Por La Educación Se Le Olvidó La Clase De Abajo Eso Es Lo Que Vamos A Ver Pero Digamos En Esta Educación Positivista Que Me Va A Llevar Y Me Va A Permitir Tener Orden Y Progreso En El País Que Ya La Estableció Juárez Que Yo La Voy A Continuar Voy A Crear Esta Secretaría Y Voy A Abrir Escuelas Para Todos Lados No Me Doy Abasto En Mi Política De Conciliación Ya Me Hice Amigo De La Iglesia Por Eso Me Casé Por La Iglesia Con Mi Segunda Esposa Traje Al Obispo De Guadalajara Hicimos Una Fiesta Bien Bonita Y Me Casé Por Iglesia En Esta Política De Conciliación Si Entonces Por Un Lado Doy Y Por El Otro Lado Control En Esta Extraordinaria Porque Obviamente Vamos A Crecer Enorme Vamos A Ser Un País Con Una Educación Mejor En Un Elit Pero Abajito Dice La Explotación De Obreros Y Campesinos Yo Creo Que El Error De 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 El Fue Esto Por Supuesto Crecimos En Todos Sí Somos Una Chulada De País Sí Maravilloso Pero Se Le Olvidó El Grupo Más Importante En Nuestro País Que Era Pues El Campesino Sobre todo El Campesino Y El Obrero Se Establecieron Lo Que Ustedes Ya Conocen Que Se Llamaban Las Estas Casas De Raya Tiendas De Raya Y A Través De Las Tiendas De Raya Pues Yo creo Que Se Estableció Una Esclavitud Entre Comillas La Tienda De Raya Propiciaba ¿Se Acuerdan Lo Que Dijimos Que Se Empezaron A Hacer Estas Gentes Que Se Empezaron A Quedar Con Las Tierras Enormes Si La Tienda De Radia Propiciaba Un Control Por El Hacendado Por El Minero Por El Que Me Digan Yo Soy Tan Buena Persona Que Para Que Tú No Tengas Que Ir Lejos A Comprar Lo Necesitas Para Sobrevivir Te Voy A Hacer Una Tienda Aquí Puedes Venir A Comprar Compras Todo Lo Necesario Pero Es Que Gan Un Peso No Importa Amor Yo Aquí Te Hago Tu Lista Rosy Primera Semana Uno Veinte Me Debes Veinte Centavos No Se Paga Con Dinero Se Paga Con Vales Entonces Ahí Me Van A A M Me Van Poniendo Ahí La Deuda Es Hereditaria Por Eso La Gente Como A Qué Hora Se Estudiaban Había Tienda De Raya Pero Había Escuelas Estaban Todas Bien Lejos Los Niños Por Eso La Gente Tenía Muchos Hijos Entre Más Trabajamos Más Mano De Obra Más Manitas Para Trabajar Más Listas Y Más Voy A Ganar Y Voy A Poder Tener Por Eso La Gente Se Casaba Súper Joven Por Eso Las Niñas Tenían Hijos A Los 13 15 Años Y Ellos A Los 17 No Había Una Perspectiva Mayor Esto Yo Creo Que Es Lo Más Terrible Esto Es Lo Que Va A Romper Porque No Hay Liquidez El Dinero No Se Mueve Si Si Tenemos Una Mejoría Enorme Claro Tenemos Una Clase Media Maravillosa Y Tenemos El Castillo De Chapultepec Que Está Precioso Y Bailo El Vals Con Carmelita Si Pero Tengo Esto Y Esto Es La Base En La Pirámide Esto Es La Base Entonces Esto Es Lo Que Va A Provocar Muchos Problemas Va A Cambiar La Sociedad Vamos A Tener Una Sociedad Capitalina En Una Edad En Clase Media Una Burguesía Casas Espectaculares La El Esta Que El Hermosea Terriblemente Que Es Lo Que Ahora Llamamos El Paseo De La Reforma Mandamos A Hacer Estos Edificios Espectaculares Ni Quien Diga Que No Hermosísimos Si Pero La Base Está Ahí Y Además De Tener Ese Problema Tengo Otro Problema Terrible Que Es Esto Que Hay Un Control Absoluto Todo Lo Que Dijimos De Los Periódicos Que Se Escribían Y Que La Gente En La Comuna Y En Libertad Y Todo Esto Que Criticaban Aquí Hay un Control Absoluto Paz De Cementerio Paz Obviamente Mordaza La Gente No Podía Escribir La Gente No Podía Criticar Por Eso Les Dije De Los Hermanos Flores Magón Empiezan Con Su Periódico Regeneración Se Los Queman Van A La Cárcel Vuelven A Resucitar Vuelven A Hacer Otro Periódico Los Vuelven A Matar Así Nos Vamos Hay Un Control Eso Pega Terriblemente Hay Gente Muy Educada Hay Gente Con Una Educación Extraordinaria Que Pues Por Por Supuesto Que Nunca Habla De Él ¿Verdad? Entonces O Lo Alaban En Esta Sociedad De Contraste Llegó Los Hermanos Lumiere Y Tomaban Fotos O Películas ¿A quién Se La Toman? Las Vemos En Las Películas ¿Cómo Vestía Mi Amigo? Y ¿Cómo Vestía El Pueblo? Hay Una División Social Se Ve Perfectamente Bien En Todos Los Murales De Diego Rivera Entonces Esta Desigualdad Se Va Acrescentando Si Antes Había Una Clase Media Así Una Clase Rica Así Y Una Clase Pobre Ahora Hay Una Clase Rica Más Grande Y La Clase Pobre Está Más Abajo Otro Problema El Deslinde De Los Terrenos Esta Ley Es De Deslindes Son De Lo Más Padre Pasaba La Gente Y Decían Esa Tierra Está Desocupada Y Es Una Tierra Que Nos Está Trabajando La ¿Mandé? Sí La Tomaban Y La Revendían Entonces Claro Grande Chiquita Mediana Cuadrangular Lo Que Sea Tenía Dos Dos Propietarios Sí Pero Tú No Porque Tú No La Trabajas Eso Dio Lugar A Latifundios Enormes En Nuestro País Unos De Ellos Son Los Hermanos Terraza O La Familia Terrazas De Chihuahua Nada Más Eran Dueños De Casi Todo Chihuahua Y Medio Durango Pero No Tenían Mucho Sí Otro Otra Cosa Es Esta Desigualdad Que se va dando Y se va dando Y se va dando Y entonces Porfirio Díaz Es un Extraordinario Era un Extraordinario A mí me cae muy bien Era un Extraordinario Militar Pésimo Político Y al final Fue un Extraordinario Político Extraordinario Claro Le daba tole Con el dedo Al pueblo Todo Todo Pasaba Por sus Manos Todo Todas las Cartas Cuando yo Me recibí En la Universidad Iberoamericana La verdad Eso no lo sé Porque Se encontraron Muchísimos Cartas Documentos De la época De Porfirio Entonces Las que nos Queríamos recibir En ese momento Nos dieron A mí me dieron Mil cartas Para que Hiciéramos Un archivo Y pusiéramos Todos los datos Para poderlas Acomodar Las cartas Todas las cartas Vienen Firmadas Por él Aunque fuera Lo que fuera Señor Presidente Se lo escribían A otro Fíjese que Mi mamá Está muy enferma Y yo estoy En el ejército Me puedo regresar Y se la pasaban A Porfirio Díaz Todo Todo Entonces Tenía un control Absoluto El control Absoluto Estaba también Con los obreros Cuando había Cualquier problema Porfirio Díaz Negociaba Hablaba Hasta que se le salieron Dos De contexto Una fue la de Cananea Que es Una Mina cupífera Que está En Chihuahua No es Sonora Perdón Y Se levanta Y la otra Es la de Río Blanco Que está Exactamente Entre Veracruz Y Puebla Que es textil De la cual Él era Accionista Por supuesto Si él Negociaba Todo Se valía De cosas Extraordinarias Como es el Ferrocarril Como es el Telégrafo Se están Levantando Aquí hay unos Pérez Así se Movilizaban Tiene cosas Extraordinarias O sea De verdad Con una visión Entonces Se levanta Se ponen En huelga Una primero Luego la otra Es 1907 Y Aquí viene El otro problema ¿Qué piden Los de Chihuahua? Digo Los de Sonora Igualdad De pago El señor Que es americano Gana más Que yo Trabaja La mitad Ellos decían Que eran Empleados De confianza Eso quiere decir Que los mexicanos Éramos de desconfianza En petróleos Era lo mismo Pero el de confianza Como es de confianza Pues se va con el Compadre a comer Y yo trabajo La vida En las minas En petróleos Era muy cara Mucho más cara Que en cualquier otro lado Entonces lo que ganaban Obviamente no les alcanzaba Entonces Se levantan Y Porfirio Díaz Al no poder Controlarla Rompe las huelgas Con violencia Lo más espectacular Ay Dios Bueno, no importa Lo más espectacular Que va a suceder Es No nada más Con el ejército Mexicano Había Ejército Que tenían Dentro Las minas Que era americano Porque está El ejército Americano Aquí O un ejército Creado Por la misma Compañía minera Entonces revientan Las huelgas Revientan Las dos huelgas Y claro Como en todo Lento Pero seguro Se sabe En todos lados Por eso Estados Unidos Que también es Sumamente listo Con quien éramos Socios comerciales Importantes Sobre todo Monterrey Monterrey era Teníamos Inversiones Muy importantes Todas las Empresas Que nació El fundidor Nada más Teníamos ya Cervecería Teníamos La de las Botellas O sea Vidriera Había muchas Pero con una inversión Extranjera Muy importante Entonces ¿Qué hacen los Estados Unidos? Ni modo de mandarnos Otra vez un ejército Y darnos un palo En la cabeza Entonces Lo que hace Es mandar A este señor Krillman Que venía Representando A una Compañía Que es una Compañía Una revista Que se llama Pearson Magazine Que es Más menos Vanidades Más menos Hola ¿No? O sea Le vienen a hacer Una entrevista Y en la entrevista Le dicen Ay señor presidente Que gusto verlo Que bien lo veo Pero Me podría decir ¿Qué pasó? Nos preocupamos No nos preocupamos ¿Qué pasa? Obviamente Es una manera Muy diplomática De decirle Cuida mis Bienes ¿Verdad? Y ahí Porfirio Díaz dice No pasa nada México Ha crecido Enormemente Estoy tan Orgullosa De los mexicanos Yo ya me puedo ir México Se puede Gobernar Y aquí Se destapa Todo Esta es la sociedad Que se ha venido Así deteniendo ¿Verdad? Dice A partir de mañana Está permitido Hacer partidos Políticos De la noche A la mañana Aparecieron Cuatrocientos Explíquenme Dónde estaban Para mil Ochocientos Perdón Para mil Novecientos Diez Somos Dieciséis Millones De gentes Acuérdense Lo que éramos En mil Ochocientos Sesenta Éramos Ocho millones Se duplicó Claro ¿Cómo no se va A duplicar? Hay paz Hay armonía La gente Trabaja La gente Vive bien La gente Come Menos Los que ya Vimos Por eso Por eso Hay otro Cambio Social Enorme Otro Cambio Extraordinario Por un lado Se gesta Esta clase Media Que va a ser La política La propositiva La que va A lastimar Esta clase Elite Rica Que van Al yokey Club Y que usan Ponían Perlas En los zapatos Las mujeres Y somos Torroquete Elegantes Pero los de abajo Por eso Yo creo Que en la época De Porfirio Grías Esta sociedad Se O sea Se separa Más No quiere decir Que no siempre Hayamos estado Separados Siempre los hemos estado Pero Aquí La brecha Se abrió De una manera Mayor Por otro lado También Esta Elite Intelectual Va a ser Importantísima Como la que se creó Con el señor Juárez Que van a ser Todos estos juristas Bueno Esta Elite Intelectual Van a ser La que se crea Con Porfirio Van a ser Los juristas Pero además Van a ser Estos Siete sabios Que van a ser Los que van a evolucionar Otra vez El siglo XX Entonces Creo que Hemos tenido Muchos cambios Y los cambios Más importantes Creo que se dieron Por el movimiento Liberal Que encabezó Juárez Pues esto es todo Muchas gracias ¿Dudas? No Todo el mundo Muy bien Mande usted ¿Cuál fue la función Que aquí tuvo Ramos Arispe? Ramos Arispe Es un Hombre muy importante Es un Gran jurista A él Lo van Lo van a mandar En la época De la independencia Lo van a mandar A A negociar A las cortes Españolas ¿Sí? Digamos Era como Nuestro Diputado Y lo mandamos A las cortes Españolas A gestionar Este La libertad Obviamente No lo puede hacer Y lo regresan Y siempre Siempre Trabajó Del lado De los liberales Siempre Es horrible Tener que hacer Estas divisiones ¿No? Unos aquí Y otros acá Pero En la época Al principio En el siglo XIX Es marcadísimo La literatura La pintura Lo conservador Todo Y luego Vamos a encontrar Bueno Una libertad total Como la que va a venir Ahorita Con Con Pues vamos a hablar De mucha arte De mucha pintura En la sociedad Que va a marcar ¿Sí? O sea Vas a hablar De los siete Esos siete sabios De los que hablas Es en el siguiente Sí, eso es el siglo XX Eso es el siglo XX Bye bye Muchas gracias Gracias